Oye, te pedí que votaras el chicle. ¿Tú sabes que yo soy María Jaima y hago lo que me da la gana? ¡Ah, pues! Los ñañitos. Escuchame una cosa. ¡Uy, se ruquea! ¡Cállate, falso vagabundo! ¿Sabe que estabas diciendo que soy licuadora? ¡No, no, no! ¿Te voy a decir algo? No es licuadora. De batidora le dijo... Escúchame. Así sea, lavadora, refrigeradora, lo que sea. Créanme que es mejor que todas estas. Se dijo que de batidora es congeladora. ¿Cuál es la diferencia entre licuadora y batidora? ¿Qué pasa? No, le dijo congeladora. ¡Todo año, si te podrán dar cuenta! ¿Ronald? Claro, y llega un momento que se va expandiendo la parte grande. Le dijo congeladora, no le dijo licuadora. Congeladora. Sí, que va... La falta de ejercicio, la falta de ortiz. Lecha, por favor, ponte la otra, la que dice... ¡Refrigeradora, refrigeradora! ¡No! 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 ¡No!